En el fondo, en el fondo, en la puerta, quiero que empiece a matar Si chocamos a caldo, cuando besan la pena, vino a caer mi mundo En el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, en la puerta, quiero que empiece a matar Si chocamos a caldo, cuando besan la pena, vino a caer mi mundo En el fondo, en el fondo, en el fondo, en la puerta, quiero que empiece a matar Si chocamos a caldo, cuando besan la pena, vino a caer mi mundo En el fondo, en el fondo, en la puerta, quiero que empiece a matar Si chocamos a caldo, cuando besan la pena, vino a caer mi mundo En el fondo, en la puerta, quiero que empiece a matar Si chocamos a caldo, cuando besan la pena, vino a caer mi mundo